Todos nos vimos en la necesidad de detenernos, teniendo así en nuestras manos la gran oportunidad para reinventarnos. Debemos valorar este momento, observar nuestro alrededor, aprender de todo y de todos, tomar la valentía y sabiduría que nos muestra la naturaleza, con el águila, que a mitad de su vida se ve en la necesidad de decidir entre renovarse o morir, ya que sus garras se vuelven frágiles, su pico se encorva, sus alas y su visión pierden la fuerza y poder que lo caracteriza, así que debe someterse a un fuerte proceso de transformación, aislándose completamente por cinco meses, en los que por sí sola destruye su pico, arranca sus garras, sus plumas, esperando su regeneración. Si logra soportar este duro proceso, habrá renovado su naturaleza y volverá con nuevas fuerzas lista para competir. A nuestro regreso, seamos como el águila, decidiendo volver con más pasión, con más entrega en lo que hacemos, valorando más a los que amamos y cuidando más de nuestro entorno.